Esto pasó en Radio Noticias. Ya el mes pasado, en el curso del mes pasado, de octubre, y bueno, por supuesto en este, los cupos que hemos abierto ascienden a 500, a 500 lugares. Y por supuesto se llenan, se ocupan enseguida, digamos, ¿no? La inscripción para el de noviembre abrió en el día de ayer. Bueno, todavía no he recibido la novedad de que se haya cerrado, pero, bueno, suponemos que se deben estar inscribiendo. Y claro, tiene mucho que ver con esto que decías, ¿no? Hay mucha expectativa en relación a la temporada, muchos comercios exigen tener, eso para dar el empleo, más allá de que, bueno, la hora de renovar la libreta sanitaria también es exigible, desde la municipalidad, desde el Estado. Está el ámbito educativo también, que a las personas que se inscriben para auxiliares también se despide, y esto otorga un puntaje extra. Así que hay mucha exigencia, demanda, vamos a decir mejor, de distintos ámbitos para tener el curso realizado. Bueno, todavía queda el curso de diciembre, el último que sería, dentro de la planificación que hacemos, es entre abril y diciembre, ¿no es cierto? Así que todavía nos queda hacer este de noviembre y uno más en diciembre. Ahí evaluaremos la necesidad y la posibilidad de realizar otro. En función de, justamente de esto que estábamos hablando recién, de la demanda que haya. Muchas personas, como siempre lo vemos, lo observamos, ya lo tienen realizado. También hay una cuestión que tiene que ver con una información que ha circulado, que en algún punto es veraz, que tiene que ver con que se han modificado los plazos de validez del curso. A partir de una normativa del Ministerio de Desarrollo Agrario, que es quien certifica los cursos a nivel provincial, a partir de ahora, de este año, tienen una validez de tres años. Muchos han entendido que los cursos anteriores a esta fecha ya habían caducado y se han anotado para hacer el curso. Y esto no es del todo así. Uno ya tiene el curso del año pasado o del anterior, todavía está dentro de los términos y de los plazos normales, digamos. La cuenta empieza a correr a partir de ahora. Así que eso lo vamos a ir evaluando, si es necesario abrir otro cohorte. Somos Radio Noticias.